La noche del pasado viernes veíamos como Isa Pantoja hablaba sin filtros acerca de su dura infancia. No solo contó que nunca se había sentido aceptada por su familia, sino que además reveló episodios verdaderamente escalofriantes. Una entrevista que, como no puede ser de otro modo, no ha resultado indiferente para Isabel Pantoja, cuya reacción ha sido desvelada esta mañana en el programa Vamos a Verde Telecinco. Una Isabel Pantoja que hemos conocido que ya por fin habría dejado Cantora para instalarse en Madrid. Según han apuntado, la mudanza se habría producido este mismo fin de semana. Además, en la capital tendrá que afrontar diferentes compromisos relacionados con su estado de salud y revisiones de carácter médico. Según ha comentado Quique Calleja, el único que se ha quedado en Cantora es Juan Pantoja y además estarían valorando hacer un comunicado para dar alguna noticia importante y desviar así la atención de las declaraciones realizadas por Isa Pantoja. Sobre esa reacción de Isabel Pantoja en la entrevista tenemos informaciones cruzadas. Ahora vamos a ver lo que ha dicho Antonio Rossi, pero por su parte, lo que Quique Calleja sostiene, lo que a él le consta, es que la tonadillera comenzó a ver la entrevista mientras estaba en Cantora, pero sin embargo, se puso muy nerviosa y dejó de ver la tele de inmediato. Me dicen que no le gustó nada lo que escuchó. Está nerviosa, está afectada y también enfadada. Una vez más, dice que siempre se utiliza el apellido Pantoja para ganar dinero. Esto es lo que apuntaba el colaborador. Chabelita, por su parte, ha hecho hincapié en que desconoce por completo si su madre ha visto o no su última intervención televisiva, y estas han sido sus palabras. Si me esperaba una reacción. Esa era. Yo sé que ella no ve más allá. Hay gente que me ha escrito. Muchos son los que me han mandado un mensaje y no me conocen de nada. Muchísima gente que ha empatizado conmigo y se han emocionado. Si he llegado a su corazón de alguna manera, para mí eso es importante. Parece ser que a pesar de que esa entrevista de Isa Pantoja ha conmovido a mucha gente, no sería así en el caso de su propia madre. Eso es lo que ha asegurado también Antonio Rossi. Lo vemos a continuación. Pero no, ella se encerró en su cuarto y se interesó. Y ya tengo que poder demostrar que se interesó. Y ya está. Y a partir de ahí, no se inmutó absolutamente nada. Llegó el sábado, como estaba previsto. Bueno, estaba previsto de haber llegado al viernes y llegó finalmente el sábado. Y no se ha inmutado. No hay ningún atisbo de preocupación, de inquietud, de gesto, de absolutamente nada. La recibieron y así ha sido, como si nunca hubiera pasado nada. Y todo lo que va a hacer ahora esta semana, que sobre todo son los problemas de salud, por plantear todas las historias del traslado y demás. Todas las visitas médicas que tiene y todo demás, que empieza ya, si no soy, normal, como si nada, nada. No sé si es un poco contradictorio lo que voy a decir ahora, pero no voy a mentir. Y es que quizás lo que más me duele de todo es esa, que no tenga ninguna respuesta. Otra de las relaciones más esperadas a esa entrevista, y que además nos hacía esperar y conocíamos el pasado sábado a través de las redes sociales, era la de Kiko Rivera. En este caso, el DJ diagnosticaba a su hermana con un victimismo crónico, según sus propias palabras. Un Kiko Rivera que también ha salido muy mal parado de todo este asunto. Ahora vamos a ver lo que se ha dicho esta misma mañana, en el programa Espejo Público con Gema López, porque es una auténtica barbaridad lo que se cuenta. El caso es que lo he contado por Isa Pantoja, parece que a Kiko Rivera no le ha ablandado lo más mínimo el corazón. Más bien todo lo contrario, con ese mensaje que publicaba en las redes del que hablábamos hace un momento. Chabelita expuso en de viernes, no sentirse igual de querida y tratada que su hermano, también denunció episodios en los que su familia la trató mal, como cuando quisieron hacer un examen ginecológico para comprobar si era virgen o lo de los famosos manguerazos, que ahora vamos a ver lo que ha contado Gema López. Hay que decir además que fue el propio Kiko Rivera quien en su momento, en una exclusiva, confesó haberle pegado un bofetón a su hermana, pero a pesar de todo eso, él considera que Isa Pantoja solo busca hacerse la víctima y que tiene una visión distorsionada de la realidad. El famoso mensaje que publicaba Kiko Rivera decía lo siguiente, el victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de por un lado culpar a otros de conductas propias y por otro enarbolar la compasión de terceros. Pues bien, a todo esto también ha contestado Isa Pantoja esta misma mañana, lo escuchamos y lo comentamos. Lo han dicho, pues obviamente él como es de mano fácil, pues habrá dicho, va, yo me destruiré esto y tal. Yo me lo he pensado mejor y he dicho, a ver. No, pero si dice que tú tienes un trastorno, no me quiero imaginar que diría un profesional de un señor que desnuda a una chica, su hermana adolescente y le riega con una manguera para purificarla por haber tenido relaciones sexuales. Es que estamos locos. Este señor, el que necesita de verdad y tiene un trastorno, es este señor. Porque ese episodio me dio un asco, un asco, es que no me puedo imaginar que exista gente así. A ver, y aquí la lectura importante, él dice estas cosas, pero justo además lo he dicho, ahora, la herencia envenenada y él era, o sea, me parece como que yo me estoy inventando, o sea, de toda la historia que yo he contado del ginecólogo y de eso, que a todo el mundo le ha hecho decir, por favor, pero ¿qué es esto? Y él, la conclusión que saca, tócate los narices, es, con sus dos de estos, es que el victimismo, o sea, ¿esa realmente es la respuesta que quiero, o sea, que me da él? Es que, perdona, pero es de locos. Y aparte, él mismo, que la herencia envenenada, estaba diciendo que habían hecho insultos racistas hacia mí, incluía a mi madre y a mis tíos, bueno, a mi tío seguro, pero a mis tíos no lo sé. Es que él mismo lo ha dicho, que yo cosa que yo no le he preguntado nunca ni quiero saber, pero él mismo lo ha dicho. Entonces, que le recuerdo un poco la memoria y luego que me diga a mí nada, que me estoy inventando también, cuando él puso un tuit de, mamá, te quiero, es que la sangre tira mucho. Pues yo no tengo la misma, pero no soy menos que él, porque parece que tiene la sangre azul. Bueno, pues después de todo lo que hemos escuchado, ojo también con lo que se ha dicho esta mañana en el programa Espejo Público, a pesar de que estamos ante uno de los temas y de las protagonistas habituales en Telecinco, pues parece que en Antena 3 también han querido entrar en todo esto y lo han hecho con una información tremenda. Información basada en una fuente de cantora que vivió todos esos hechos, todos esos episodios relatados por Issa Pee, recordemos que a pesar de todo lo que contaba, ella también decía que había algunos detalles que no se sentía preparada para mencionar y ha sido ahí donde se ha querido entrar Gemma López. La periodista aprovechaba esta entrevista para hacer acopio de su testimonio, así como de la hemeroteca, para desvelar los detalles que Issa no ha sido capaz de reconocer públicamente. Gemma dice que le llegó mucha información en su día de todo lo que estaba sucediendo en Cantora y que de las cosas más crueles que ella ha escuchado, que se le han hecho, son los famosos manguerazos que le dieron por mantener relaciones con un chico que se llamaba Manuel. Antes también hablábamos como Alessandro Lecchio hablaba de ello. Pues atentos ahora a lo que dice Gemma López en este sentido, porque aparte de los manguerazos hay más cosas. La información efectivamente de los manguerazos que la daban, porque ella mantenía relaciones con un chico que se llamaba Manuel. Ella era menor de edad. La madre se entera y bueno, pues dentro de Cantora para darle un encarniento, pues decidieron prácticamente desnudarla y darle el manguerazos. Y esto lo permite la madre, lo hace Kiko. ¿Pero por qué le era gitano? Porque entendían que a la niña había que dar una lección porque era muy pequeña para mantener relaciones. En esa época, Issa no quieren que salga de casa. Ella misma lo cuenta, pero se parte en la entrevista y dice y hay cosas que yo no tengo capacidad para contar de lo que me hacían. Bueno, pues entre esas cosas está como le cogían el pelo. Según cuenta el informador, la rapaban para que ella le diese vergüenza salir a la calle y se fuese uno o otro no más para tenerla dentro de Cantora. Yo insisto que parte de toda esa información nos llegaban los periodistas en su momento y el hecho de que ella ahora lo haya querido contar, pues venir a confirmar lo que ha sido la vida de una chavana que siempre se ha quejado de ser ciudadana de segunda dentro de una casa. Bueno, pues verdaderamente tremendo lo que acabamos de escuchar. Y fijaros que en este canal hemos hablado en muchas ocasiones también de lo que considerábamos que era oportunismo por parte de Issa Pantoja. Que es verdad, que se ha hecho muchas exclusivas y muchos platos, hablando de los problemas con su madre o arremetiendo directamente contra ella, pero una cosa tampoco quita la otra. Estas cosas que hemos escuchado, estas cosas que le habrían hecho, tanto Kiko Rivera como la propia Issa Pantoja es algo que no tiene perdón y es completamente injustificable. Es una barbaridad. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Además de un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.